El gobierno de Guerrero entregó ayer el mercado de la colonia vacacional, dignificado, un espacio comercial olvidado por más de tres décadas, mientras el ayuntamiento de Acapulco reabrió las puertas del mercado de la Progreso, afectado por el huracán Otis. En contraste, a poco más de un año de haber quedado reducido a cenizas, así se encuentra la nave mayor del mercado central, el principal centro de abastos del municipio. Estamos con la espera de la licitación de la presidenta para ver la próxima reunión, para cuando nos da fecha, para cuando empiecen a construir la nave mayor. La situación para los comerciantes es complicada, no tienen un espacio donde vender sus productos de manera cómoda. Ahora, en la época de lluvia, su mercancía se moja y tienen que cerrar sus locales. Se hablaba de 180 millones de pesos para el monto, para inversión para la pura nave mayor, estamos hablando, no de la nave de sombrillas, del área que ya está casi el 50% de avance, exactamente. Estamos hablando de la nave mayor, que no han ni siquiera hecho nada, ni han limpiado el terreno, no han venido a ver nada. En un gran estacionamiento se ha convertido la nave mayor del mercado central de Acapulco. Edwin Sarat en la lente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.